Yo creo que lo interesante del proyecto es que la danza ya de por sí es muy formal, ya trabaja con la forma desde el fondo, pero termina en una forma. Y entonces David lo que quería era intentar que su forma, la forma del documental, fuese intentar mostrar la crudeza, la vulnerabilidad de un proceso creativo. Porque, como he dicho anteriormente, la danza está pensada para ser mostrada y para ser ilustrada de una manera perfecta. Entonces, en el proceso se desestiman muchas cosas y quedan muchas piezas en el tintero. Y creo que David, algo interesante del proyecto es cómo intentar captar, aparte del proceso, captar ese reverso del proceso, esa humanidad de estos bailarines que cuando saltan al escenario parecen como seres divinos, pero que el día a día, en el proceso, las dudas, los miedos van con ellos. Y eso me parecía una decisión política y una decisión, como decías tú, muy directa y muy personal y muy arriesgadas. Es como quedarnos como aquello que podía haber sido y no fue, y con toda la parte humana, con el error, digamos, ¿no? Cuando vas a ver una obra de danza, está todo como medido, ¿no? Entonces era... y jugar con el azar también, ¿no? Era como... está todo medido, todo calculado, todo con los números, espacio, tiempo, y era como romper con todo eso, con lo que no debería ser mostrado y con eso hacer una película.